Y las obras continúan en pleno Paseo de la Concha, a pesar de que el socavón de la zona de los relojes se ha convertido ya en una atracción para los viandantes. El Ayuntamiento quería tenerlo listo para Semana Santa, pero no va a poder ser. La zona de relojes, una de las más representativas de la Playa de la Concha, se encuentra en estos momentos así, en obras. Obras que comenzaron el pasado mes de febrero y que tenían previsto acabar para Semana Santa, pero no va a ser así. Y es que la previsión del Ayuntamiento para abrir esta parte del paseo a partir del mes de abril, de momento, se ve retrasada. Y es que cuando se comenzaron las obras de rehabilitación de esta zona, se detectó la presencia de ocupas en el local de La Rotonda, abandonado desde 2015. De momento, las obras continúan su curso para abrir el paseo lo antes posible. Lo vemos ahora. Enloquecer no creemos, pero malestar sí está provocando esta situación. Me gusta mucho, pero ahora noto que no tienen hora. Será por la obra. Hombre, lo normal sería que estaría abierto ya, pero las obras, como todas, se retrasan. Yo por mí que estaría abierto ya. Yo tengo ganas de que vuelva a la Alpazosino. Cuando hay obras, siempre hay cosas que nos molestan, pero bueno, si luego es para mejor. Las obras van a sufrir un retraso de cinco semanas para renovar completamente la estructura del paseo. Bueno, pues me parece bien que se haga la rehabilitación de esta zona. Era necesaria, era necesaria porque eso estaba ahí abandonado. Puesto que es una zona bastante típica y bastante clásica de Donosti, bueno, yo creo que hay que conservarla. Yo creo que es lo más, ¿cómo decirte yo? Representativa. Lo más representativo de Donosti, sí, de la concha. Y es que al iniciarse la reforma, se detectó a varias personas viviendo en la antigua discoteca y se pusieron en marcha los trámites legales para desalojarlas, lo que ha afectado al ritmo de la obra. Al final, los ocupas se marcharon por un temporal de olas. La intervención en los relojes se acometió con carácter de urgencia el pasado mes de febrero debido a los problemas estructurales detectados en el forjado que compartía en el suelo del mirador de los relojes y el techo de la rotonda. No conocía cómo estaba por abajo, pero por aquí estaba, en mi opinión. Hablando con gente que pasea mucho por aquí, decían que era como necesario hacerlo. Entonces me imagino que estará bien gastado el dinero. Dada la situación de precariedad en que se hallaba la estructura, el consistorio prohibió hace tiempo ya la circulación de vehículos por esta zona, así como la limpieza viaria, el cribado de arena de playa y los suministros cuando la discoteca mantenía su actividad. Yo me parece bien que lo arreglen por la seguridad de los ciudadanos. El nuevo plazo de finalización de la obra tiene previsto ser para el próximo 5 de mayo.